¡Cocomelon! ¡Dinosaurios! ¡Diez dinosaurios! ¡Diez dinosaurios! ¡Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios! ¡Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios! ¡Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Un dino, dos dino, tres dinosaurios! ¡Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios! ¡Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios! ¡Diez dinosaurios! ¡Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios! ¡Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios! ¡Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios! ¡Un dinosaurio! ¡Un dino, dos dino, tres dinosaurios! ¡Cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios! ¡Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios! ¡Diez dinosaurios! ¡Cody, hora de irnos! ¡Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios! ¡Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios! ¡Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios! ¡Un dinosaurio! Cuando algo haces mal ¿Qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si tropiezas a mamá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Cuando algo haces mal ¿Qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Son las palabras que debes decir Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa Corteses debemos ser Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos Siete patitos, ocho patitos Cuatro patitos, cuatro patitos Cuatro patitos, tres patitos Cuatro patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Seis patitos, siete patitos Ocho patitos, ocho patitos Nueve patitos, nueve patitos Diez patitos, diez patitos Son las palabras que debes decir Un patito, dos patitos, tres patitos Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Seis patitos, siete patitos, ocho patitos Ocho patitos, nueve patitos Diez patitos son Diez patitos, nueve patitos Diez patitos, nueve patitos Ocho patitos, siete patitos Seis patitos, cinco patitos Cuatro patitos, tres patitos Dos patitos, un patito ¡Ay! Vamos ahora Es tiempo de aprender Imaginemos Un libro hay que leer Mi pasatiempo Más genial Papá me hizo El es muy especial Viaje a un planeta Extraterrestre En fin Con mi nave Con ellos Compartir Vamos ahora Es tiempo de aprender Imaginemos Imaginemos Un libro hay que leer Mi pasatiempo Más genial Tom Tom Me le es muy especial Sobre un caballo Con sable y protección Voy al encuentro Contra un gran dragón ¡Bien! ¡Bien! Vamos ahora Es tiempo de aprender Imaginemos Un libro hay que leer Mi pasatiempo Más genial Mami me le es muy especial Mami me le es muy especial Lindas historias Mami te leerá Mientras te duermes Y así descansas Y así descansas ¡Bien! 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 Rema, rema, rema Tu bote Tesoros hay que encontrar Arriba, bajo Arriba, bajo Cantemos al remar Rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es Rema, 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 tu bote de tesoros hay que encontrar Arriba, rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es Rema, 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 tu bote de tesoros hay que encontrar Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar Rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es Cacalabazas Cacalabazas Otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas Cacalabazas Al huerto Debemos ir Pintemos nuestras caras Maquillaje y diversión Pintemos nuestras caras Maquillaje y diversión Subamos al tractor Saludemos al pasar Subamos al tractor Y saludemos al pasar Golpemos con el martillo Y a la campana hacer sonar Golpemos con el martillo Y a la campana hacer sonar ¡Cacalabazas! 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 Otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas 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 Al huerto Debemos ir Busquemos calabazas Quiero una para mí Busquemos calabazas Quiero una para mí ¡Cacalabazas! 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 Otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas Cacalabazas Al huerto Debemos ir Al huerto ya Debemos ir Salir, salir Yo quiero salir Salir, salir Yo quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Salir, salir Que aburrido estoy Salir, salir Que aburrido estoy Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Crecí, crecí Y ya quiero salir Crecí, crecí Y ya quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Cambiar, cambiar Su cama hay que cambiar Cambiar, cambiar Su cama hay que cambiar Elige una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y puedas bajar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar Tengo una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y puedas bajar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar ¡A la de mamá y papá! ¡Sí! ¡Ny! ¡Gracias! 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 Hoy me siento a esperar No pasa nada, ¿qué debo hacer? Trataremos luego, vas a estar bien Trataremos luego, ve a jugar Siéntate en el baño, debo estar Siento algo extraño, lo debo intentar Solo te sientas y al esperar Solo te sientas y pasará Esperé solo un poco y pasó Puse el inodoro muy bien por mí Buen trabajo, JJ, ya puedes jugar Calzoncillos ya puedes usar Cuando sientas que en el baño Debes estar Deja lo que haces y ve allá Buen trabajo, JJ, ya puedes jugar Calzoncillos ya puedes usar Cuando sientas que en el baño Debes estar Deja lo que haces y ve allá Deja lo que haces y ve allá Deja lo que haces y ve allá F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora sé el ABC y lo cantaré esta vez H, C, Y, Z, G, L, U, J, K, L, Z, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V. K, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, E, C, D, U, V. W, X, Y, Z. Ya te sabes el ABC. Ahora cántalo también. Ahora cántalo también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿Qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿Qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, Si hay un problema y puedes colaborar, ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿Qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, Si hay un problema y puedes colaborar, ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿Qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Mañana a clases te voy a ir, Al primer día hay que asistir, Estoy lleno de emoción, ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mis tiburones! ¡Una libreta! ¡Sí! Mañana a clases te voy a ir, Al primer día hay que asistir, Estoy lleno de emoción, ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mis globos! ¡Un lápiz! ¡Sí! Mañana a clases te voy a ir, Al primer día hay que asistir, Estoy lleno de emoción, ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi pelota! ¡Una botella de agua! Mañana a clases te voy a ir, Al primer día hay que asistir, Estoy lleno de emoción, Me debo llevar contigo en esta ocasión. ¡Helado! ¡Ah! ¡Zalahorias! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mis zapatos! ¡Sí! Mañana a clases tengo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi teddy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi manta! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo Estoy listo Para a la escuela ir Amo las montañas Y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la quimenea estar Cuando luz no hay Bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di-ara-bum-di- Amo la luz del sol en todo su estrendor. Pumdiara, 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 pumdiara. ¡Muy bien, chicos! Amo los conejos, mariposas también, los grandes elefantes. Y amo al ruiseñor y amo las nubes que por el cielo van. Pumdiara, 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 pumdiara. Amo los juncos y las flores flotantes. Las ranas manchadas y los bebés patitos. Y amo cuando los niños cantan su canción. Pumdiara, 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 pumdiara. Amo las montañas y las colinas, también los marcizos. Las flores huelen bien y en la chimenea está cuando luz no hay. Pumdiara, pundiara, 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 pundiara. Ya es la hora de jugar con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cargar. La construcción es fenomenal. El gran rodillo sirve para aplanar. Presiona y nivela al rodar. Rueda, aplanar, con diversión. Así es la construcción. La mezcladora al girar, el cemento creará. Mezcla y gira con diversión. Así es la construcción. El volquete cargará. Lo que se va a utilizar. Carga, vuelta, con diversión. Así es la construcción. La alta grúa cargará. El pesado material. Levanta y carga sin parar. Así es la construcción. Ya es la hora de jugar con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cavar. La construcción es fenomenal. La construcción es fenomenal. La excavadora ayudará a los escombros acumular. Cava y suelta con diversión. Así es la construcción. El gran bulldozer servirá para los desechos retirar. Arrastra, empuja, con diversión. Así es la construcción. Ya es la hora de jugar con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cavar. La construcción es fenomenal. Crecen, crecen, ya saldrán. Crecen, crecen, ya saldrán. Nuestras plantas bailarán. Como magia, brotarán y muchas plantas crecerán. Tomemos nuestras palas. Extiende tierra alrededor y así el terreno preparar. ¡Prescamos, crecen, crezcamos, sin parar! ¡Ja, ja, ja, ja! Plantemos nuestras semillas. ¡Ja, ja, ja, ja! Haceros hay que hacer y las semillas sembrarás. Crezcan, crezcan sin parar, nos vamos a divertir. Pongámosles un poco de agua. ¿Les gustará el tipo de manzana? Agua necesitarán. El riego es fundamental. Crezcan, crezcan sin parar, nos vamos a divertir. Crecen, crecen, ya saldrán. Nuestras plantas bailarán como magia. Frotarán y en el jardín florecerán. ¿Sabían que las plantas también deben comer? ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer, del sol nutrientes obtendrán. Crezcan, crezcan sin parar, nos vamos a divertir. ¿Pero cuándo saldrán las plantas? Sean pacientes, ya saldrán. Un día felices brotarán. Crezcan, crezcan sin parar, nos vamos a divertir. Crecen, crecen, ya saldrán. Nuestras plantas bailarán como magia. Frotarán y en el jardín florecerán. Frotarán y en el jardín florecerán. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las ruedas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y se abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiarán, 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 limpiarán y el parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, 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 parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y la bocina sonará, sonará, sonará y la bocina sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum. Por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Haz el árbol, cruza las ramas Entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja las hacemos así Una con la otra cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja al agujero van Salen por detrás y un lindo alazo harán Haz el árbol, cruza las ramas Entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja las hacemos así Una con la otra cruzamos entre sí Yo quiero atar, atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom Tom también Yo quiero atar, atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien Haz el árbol, cruza las ramas Entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja las hacemos así Una con la otra cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja el agujero van Yo quiero atar, atar mis cordeles muy bien Como mamá, papá y Tom Tom también Yo quiero atar, atar mis cordeles también Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo bien Haz el árbol, cruza las ramas Entrelazalas y estíralas Una oreja y otra oreja las hacemos así Una con la otra cruzamos entre sí Una oreja y otra oreja al agujero van Salen por detrás y un lindo lanzo harán Yo lo logré, sí, mis cordeles até Como mamá, papá y Tom Tom también Yo lo intenté, sí, lo volví a lograr Y ahora las puedo atar Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados son Se levantan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Muchas hojas tú verás De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Pequeñas flores tú verás Pequeñas flores tú verás Grandes flores tú verás Perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves tú verás Muchas aves tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Qué serás? Me pregunto Estrellita ¿Dónde estás? Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto Estrellita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, mami Hoy mi rodilla lastimé Duele, mami Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Sí Mami, mami Sí, yo, yo Al correr, golpeé mi pie Duele, mami Au, chi, oh Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Mami, mami Sí, tom, tom Raspe mi codo al caer Duele, mami Au, chi, oh Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Cielo, cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo me lastimé Duele mucho Au, sí, ah Haz que se me pase ya Ya, ya papi, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar ¿Dónde estoy? Dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? ¿Dónde estoy? ¿Y mi papi? ¿Y mi papi? Ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi. Y mi mami, y mi mami, y mi mami. ¿Dónde estoy? Y mi mami, y mi mami. Ya te vi. ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? Te encontré Ya llegó la Navidad Fa la 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 Tiempo de felicidad Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Vamos todos y adoremos Fa la 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 Tienen reyes y pastores Fa la 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 Muchos ángeles cantores Fa la 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 Juntos todos reiremos Fa la 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 Vocevs Así se va el año viejo Fa la 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 Y veremos uno nuevo Fa la 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 Estar juntos nos alegra Fa la 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 No importa si hay tormentas Fa la 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 En el aire hay alegría Fa la 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 Ha llegado el gran día Fa la 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 Y campanas oiremos Fa la 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 Bellas hijos, cantaremos Fa la 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 Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua Tududududu Asaltar al agua Tududududu Asaltar al agua Tududududu Asaltar Y aguantar sin respirar Tududududududu Y aguantar sin respirar Turu y aguantar sin respirar Turu y aguantar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar con calma Turu y a flotar Con calma Turu y a flotar Con calma Turu A flotar Y a soplar Burbujas Turu y a soplar Burbujas Turu y a soplar Burbujas Turu A soplar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a mover las piernas Tuturú Y a mover las piernas Tuturú Y a mover las piernas Tuturú A mover Y a mover los brazos Tuturú Y a mover los brazos Tuturú Y a mover los brazos Tuturú A mover Voy a mover los brazos Futurú Utilice Són Sútil Ay Tornar Dat A mover ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillo, 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 rodillo. Cabeza, hombro, rodillo, rodillo, rodillo. Ojos, oídos, Scriptura, rodillo, 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 rodillo. Mucho más rápido. No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Gracias! 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 ¡Ven, bingo! ¡Buen, chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría, juguemos a atrapar. ¡Bingo, atrapa! ¡Buen, chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Mi corderito yo perdí. Gracias a ti lo tengo aquí. Gracias, Bingo. ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Trucos le enseñaré a hacer. Aprende pronto, listo es. ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. En días que se porte mal, lo enseñaré a mejorar. ¡No, Bingo! ¡La próxima vez ve afuera! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Cuanto me estoy sintiendo mal, él me apoya, es genial. Gracias, Bingo. Lo amamos mucho, oh sí, señor. Su compañía es la mejor. Una vez hubo una liebre muy veloz. ¡Muy veloz! Una vez hubo una liebre muy veloz. ¡Muy veloz! Y muy rápido corría, cual si fuera un autortista. Una vez hubo una liebre muy veloz. ¡Muy veloz! La tortuga una carrera la retó. ¡La retó! Si tú usas zapatillas, de seguro ganarías. La tortuga una carrera la retó. ¡La retó! A correr, a correr, ¿quién ganará? Habrá que ver. Por el árbol a trotar, ¿quién ganará? Hay que esperar. Hoy los animales los verán correr. ¡A correr! Hoy los animales los verán correr. ¡A correr! La liebre salió corriendo sin pensar. Hoy un momento, hoy los animales los verán correr. ¡A correr! La tortuga lenturrona se atrasó. La tortuga lenturrona se atrasó. Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado. La tortuga lenturrona se atrasó. A correr, a correr, a correr, ¿quién ganará? Habrá que ver. Por el árbol a trotar, ¿quién ganará? Hay que esperar. La liebre ya sabía que iba a ganar. La liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! La liebre ya sabía que iba a ganar. Por su éxito seguro descansó por un segundo. Pues la liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! Y la tortuga lentamente continuó. La tortuga lentamente continuó. Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona. La tortuga lentamente continuó. A correr, a correr, a correr, ¿quién ganará? Habrá que ver. Por el árbol a trotar, ¿quién ganará? Hay que esperar. La tortuga estaba cerca de ganar. ¡A ganar! La tortuga estaba cerca de ganar. ¡La final! Y la liebre despertando salió andando como un rayo. La tortuga estaba cerca de ganar. Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! Y la liebre, por confiada, se vio entonces derrotada. Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡Le ganó! Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá, el cerdito está. Él va a grasnar. Cuac, 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 para hacer el baile animal. Y el cerdito está. Él va a grasnar. Él va a grasnar. Cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá, el ratón está. Él va a grasnar. Y el musita hará, Quince, quince, quince para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. clicks sell. Y por allá, el músico está. Él hará su u, u, a, a, u, u, a, para hacer el baile animal. Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá El elefante está El babarritar Para hacer el baile animal Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Tienes tu mochila Así es ¿Qué hay de tus zapatos? Así es Tu almuerzo también Así es Y tu osito Teddy Así es Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Darás los buenos días Sí lo haré Harás nuevos amigos Sí lo haré Jugarás también Sí lo haré Y aprenderás Sí lo haré Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Estás emocionado Así es Y estás nervioso Así es Estás sonriendo Así es Ya estás listo Así es Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Viste el casillero Así es Aquí pondrás tus cosas Así es Ya diste un abrazo Así es Y dijiste adiós Adiós Así es Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Mami hace cosquillas ¿Qué voy a hacer? Mami hace cosquillas ¿Qué voy a hacer? Mami hace cosquillas ¿Qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? ¡Solo puedo reírme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! Yo estoy jugando con goma de mascar, yo estoy jugando con goma de mascar, yo estoy jugando con goma de mascar, ¡solo puedo reírme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! Ya, 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 ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, 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 ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 jo, 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 jo Ji, 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 qué bueno es reírse Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito déjame entrar No, no lo haré no confío en ti Soplaré y soplaré y tu casa destruiré Y así su casa destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos no confiamos en ti Pues soplaré y soplaré y esta casa destruiré Y esa casa también la destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos no confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo y los tres Se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás Muy bien niños Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar Estas son las notas que al sonar Se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, Do, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, La, La Si, Si, Do, 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 Re, Mi, Fa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Mi, re, re, mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 mi. Mi, re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 mi. Re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Todo, re, mi, mi, fe, sol, la, si, do. ¡Ajá! Cepillar, cepillar, tus dientes cepillar Sí, 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 yo los cepillaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo logré, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Cepillar mis dientes, me gusta, ¡guau! Vamos, vamos, es hora de acampar Sí, 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 yo quiero acampar Bien, bien, es bueno acampar Sí, 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 me encanta, ¡guau! ¡Sí! ¿Ves? ¿Ves? Al elefante también Un, dos, tres, casi listo, ¿lo ves? Sí, 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 la tienda lista está Acampar, nos gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, es hora de dormir Sí, 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 a la cama yo iré Bien, 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 es bueno para ti Sí, 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 me encanta, ¡guau! ¿Ves? ¿Ves? Al ratón le gusta también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer Sí, 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 yo te lo leeré Bien, bien, te divertirás Sí, 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 me encanta, ¡guau! Sí, 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 esto fue un buen plan Acampar, me gusta, ¡guau! ¡Oh! Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya La lluvia ya se fue Y regresará después Todos podemos jugar Si la lluvia ya no está Un traje especial ¡Qué diversión! El disfraz perfecto Para esta ocasión La noche de brujas Será especial ¿Cuál voy a usar? De cachorro ¡Oh no! ¡Oh! Se encogió ¡Ya sé! ¡Te haremos uno nuevo! ¿Qué quieres ser, JJ? ¿Una tortuga? ¿Una momia? ¡Un oso Teddy! ¡Sí! ¿Qué más falta? ¡Las orejas! Un disfraz Tenemos que hacer Busquemos cosas Que podamos usar ¿Pechotas? ¿Calcetines? ¡Papel! Un traje especial Solo para mí La noche de brujas Será especial ¿Qué más falta? ¡Unas patas! Un disfraz Tenemos que hacer Busquemos cosas Que podamos usar ¿Caja de pañuelos? ¿Zapatos? ¡Pantuflas! Un traje especial Solo para mí La noche de brujas Será especial ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡Una cola! Un disfraz Tenemos que hacer Busquemos cosas Que podamos usar Piñones Bufanda Almohadilla Un traje especial Solo para mí La noche de brujas Será especial Un último detalle Un traje hicimos Con creatividad El disfraz Perfecto Para esta ocasión La noche de brujas Será especial ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Soy un oso Teddy! Un granjero Tenía un perro Y su nombre Era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo Era su nombre Un granjero Tenía un perro Y su nombre Era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo Era su nombre B-I-N-G-O Un granjero Tenía un perro Y su nombre Era Bingo B-I-N-G-O 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 Su nombre era Bingo, Geo, Geo, Geo y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Oh, oh, oh y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Estrellita Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz Me esforzaré en compartir Porque te quiero a ti Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz ¿Puedo dormir contigo y Estrellita esta noche? Me esforzaré en compartir Porque te quiero a ti Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz Cuando algo te alegra Yo me siento muy feliz Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí El caballón nos relincha El caballón nos relincha La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí La gallina cacarea La gallina cacarea La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí Y la vaca nos hace mux Y la vaca nos hace mux La Navidad cacarea La Navidad voy a compartir La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí La Navidad cacarea El cerdito nos hace mux 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 Con los animales que vienen aquí Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos La Navidad La Navidad voy a compartir Con los animales que vienen aquí El cerdito nos hace mux El cerdito nos hace mux El cerdito nos hace mux Su retumbar Y suba y ven Bajo este tren Dos rieles hay Y hace un ¡Clicka cloca! Voy en un tren Voy en un tren Y escucho bien Su retumbar Y suba y ven Sobre sus ruedas Viaja este tren Y hace un ¡Clicka cloca! ¡Chaca! ¡Chaca! Voy en un tren Voy en un tren Y escucho bien Su retumbar Y suba y ven Con su silbato ¡Saluda el tren! Y hace un ¡Clicka cloca! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Chum! Voy en un tren Voy en un tren Y escucho bien Su retumbar Y suba y ven Un conductor Guía este tren Y hace un ¡Clicka cloca! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Chu! ¡Todos a bordo! Voy en un tren Voy en un tren Voy en un tren Y escucho bien Su retumbar Y suba y ven Al irse el tren Nos dice adiós Nos dice adiós Y hace un ¡Clicka cloca! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Chu! 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 Y hace un ¡Clicka cloca! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Chu! ¡Chu! ¡Todos a bordo! ¡Adiós! Voy en un tren ¡Chu! ¡Chu! De un tren Habermos ¡Chu! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete, ocho, nueve, diez! Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto El guiso del huerto es rico también No encuentro mi zanahoria Todo es verde Bajo tierra siempre está Tira del tallo y tallarás Alargada y naranja es El guiso muy rico será Calabazas por doquier Toma una que verás Muy pesada ella es El guiso muy rico será En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto es rico también Mis tomates son muy pequeños Y verdes No están listos todavía Pero está bien Podemos utilizar los míos En la planta siempre están Toma uno que verás Fruta roja y circular El guiso muy rico será Enterrada siempre está La patata ya verás Es marrón Y duro de morder El guiso muy rico será En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto es rico también ¡Sorregados! 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 ¡Gracias!